¿Qué es establecer mecanismos para el cobro de las pensiones alimenticias adeudadas? Es siempre una buena noticia. Nuestra legislación, desde un punto de vista histórico, ha tenido cambios que son bastante lentos en esta materia. Las primeras leyes referidas al pago y al cobro de las pensiones alimenticias, producto del abandono de las familias, se producen recién en los años 60 y las adecuaciones a esta normativa han sido paulatinas y a propósito de otras modificaciones legales, por ejemplo, en materia de filiación. En mi opinión, la incorporación de mecanismos que faciliten el cobro de las pensiones de alimentos en general es bastante adecuado, sobre todo si esos nuevos mecanismos se generan más bien en una normativa que sea coherente y que no esté dispersa en el ordenamiento jurídico. Cuestión que ha sido bastante difícil en esta materia. Como ustedes bien saben, a propósito justamente de la pandemia y del cobro de las pensiones de alimentos adeudadas a través de los fondos previsionales de los padres o madres que adeudaban dichas pensiones, provocó una movilización tanto de la sociedad civil como desde los legisladores, buscando alternativas que permitieran satisfacer las obligaciones internacionales que tiene Chile a propósito del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es la CEDAO. Ahora bien, en caso de este proyecto de ley, es un proyecto de ley que incorpora por una parte un procedimiento especial y por otra se referencia a ciertas medidas que son medidas de apremio para configurar o concretar el pago de las pensiones de alimentos adeudadas. Bien, es decir, no se refiere a mecanismos que están establecidos para obtener el pago de la pensión de alimentos fijada en una sentencia o en el acuerdo que logren las partes, ya sea en una conciliación, en una mediación o a través de una transacción aprobada judicialmente, sino que se trata más bien de un procedimiento especial frente a una sentencia o a un título que se encuentre firme y ejecutoriado y que una vez liquidada la deuda, una deuda que debe tener más de tres meses de incumplimiento, pueda el tribunal utilizar diversos mecanismos que no están presentes para el cobro de otro tipo de deuda, distintas a las deudas familiares, con el objeto de identificar activos en el patrimonio del deudor que permitan satisfacer las necesidades alimenticias especialmente de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, a mí me llama la atención que el mensaje del proyecto de ley no necesariamente es coherente con el procedimiento que se fija en este proyecto. ¿Por qué digo que no es necesariamente coherente? Porque el mensaje hace referencia a las satisfacciones del derecho de los niños a un nivel de vida adecuado y a la promoción de las responsabilidades parentales, ¿cierto? En materia de alimentación, vivienda, educación, etcétera, todas las necesidades que son identificadas como necesidades básicas para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, establece mecanismos que son mecanismos que están exclusivamente establecidos respecto de los padres. Y si bien en Chile tenemos un problema que es grave, ¿no?, en materia de incumplimiento, que es lo que intenta este proyecto de ley resolver, lo cierto es que el problema asociado al incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos es un problema que tiene distintos elementos y, por lo tanto, se trata más bien de un problema estructural, que no solo es un problema judicial, es también y principalmente un problema de pobreza. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niños establece que la primera responsabilidad o la responsabilidad primordial la tienen efectivamente los padres respecto de la satisfacción de las necesidades básicas de los hijos, lo cierto es que cuando los padres no tienen la capacidad o las posibilidades económicas para enfrentar, ¿cierto?, o para ofrecerle a sus hijos condiciones que permitan satisfacer dichas necesidades, es el Estado el que tiene que contribuir, apoyar, ¿verdad?, o relevar incluso esa obligación de los padres para poder de este modo satisfacer justamente este derecho social. En ese sentido, el mensaje, si bien hace referencia a esto como un derecho social, que lo es, ¿cierto?, porque está asociado al derecho a un nivel de vida adecuado, el mecanismo que se establece sigue siendo un mecanismo civil, un mecanismo radicado una vez más en la judicatura y que no se hace cargo, que si bien se hace cargo de un problema que es un problema en materia de alimentos, como es justamente identificar los activos del deudor, del alimentante para poder enfrentar, para poder hacer frente al cobro de los alimentos, no se trata del principal problema ni del problema, ni del mecanismo que nos vaya a permitir resolver las dificultades que como país tenemos en materia de cobro de alimentos y en la satisfacción de esas pensiones de alimentos. O sea, yo creo que lo que hace esta modificación o la introducción de este artículo 19.4, si mal no recuerdo, es en algún sentido fusionar ambas cuestiones, o sea, hace referencia tanto a un mecanismo de cobro como a medidas de apremio, ¿no? Ahora, se trata sin lugar a dudas en su contenido sustancial de una norma procedimental, establece, digamos, cómo se gestiona dentro, en el procedimiento por el Tribunal de Familia, la solicitud frente al incumplimiento o del, frente al incumplimiento, perdón, en el pago de la pensión, ese incumplimiento debe ser más de tres veces, ¿verdad?, consecutiva, ¿cierto?, y establece la obligatoriedad que tiene entonces el juez ya no solo de recibir, liquidar y ejecutar las medidas de apremio que le sean solicitadas o que el tribunal considere que de oficio puede incorporar, sino que también mandata al juez para que realice labores de investigación en algún sentido, ¿no?, en relación al patrimonio, especialmente en las cuentas bancarias y en los instrumentos financieros o de inversión que tenga el deudor de la pensión de alimento. Entonces, yo creo que se trata de una regla, una disposición legal que es bastante abultada, ¿no?, tiene más de cinco párrafos de una extensión bastante larga, cada uno de ellos, que hace frente a ambos elementos. Por un lado, se refiere a situaciones relativas a la premio, sobre todo cuando se trata del incumplimiento de medidas cautelares, pero principalmente es una norma procedimental. Y como norma procedimental parece necesaria, por cuanto facilita enormemente a el acreedor, es decir, al niño en este caso, a sus representantes legales, para identificar de manera muchísimo más eficiente y facilitar en ese sentido la identificación de las cuentas o los instrumentos financieros que tenga el alimentante. Y en ese sentido, resuelve uno de los problemas que actualmente existen en materia de alimentos, de cobro de alimentos, que es justamente la incapacidad que tiene el acreedor, ¿cierto?, de identificar cuáles son los bienes o identificarlos de una manera que les permita facilitar, ¿cierto?, esta labor. Se trata, sin duda, ¿no?, el pago de los alimentos, como implica la satisfacción de necesidades básicas, requiere de medidas que sean oportunas y eficientes, pero en mi opinión sigue sin resolver varios de los problemas estructurales ya del procedimiento judicial en esta materia, ya del problema del pago de las pensiones de alimentos en Chile. Respecto de las mejoras que se le pueden incorporar a esta ley, en mi opinión, uno de los elementos que podría ayudar muchísimo es resolver aquellos problemas que se suscitan respecto del procedimiento de liquidación y de reliquidación. En este sentido, el procedimiento no se pronuncia acerca de los plazos que hoy día existen para objetar la liquidación y el despacho que realiza el tribunal respecto de los apremios. Ambas cuestiones retardan el efectivo cumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos y en ese sentido le quitan la fuerza coercitiva que tiene el proceso en esta materia. Eso desde el punto de vista judicial. Asimismo, yo creo que hay problemas que en el procedimiento todavía no se han resuelto, que son básicamente aquellos relativos a la notificación del deudor, cierto, de alimento y la falta de un reajuste automático de las pensiones, así como de la efectividad de los apremios. Pero yo creo que esas son cuestiones que hoy día también están por verse. Tenemos una ley relativamente nueva que hizo varias modificaciones el año pasado en materia de alimentos, la creación del registro de deudores de pensiones de alimentos que entró en vigor hace bastante poco y en ese sentido yo creo que también esta ley complementa medidas que se han tomado, como dije al comienzo, que están disponibles justamente para resolver los problemas procedimentales, pero a mi juicio hay otros problemas del sistema que deben resolverse, como por ejemplo las mediaciones ineficaces que en esta materia se producen, cierto, que se deben a distintos elementos, por ejemplo, a una falta de fiscalización más rigurosa de las medidas de los mediadores licitados, la falta de uniformidad de ese tipo de acuerdos, cierto, la escasa promoción que existe tanto respecto de las personas que están involucradas en estos procesos, como incluso los operadores jurídicos, acerca de el monto de los alimentos que se puede solicitar, el procedimiento para solicitarlos, los elementos probatorios necesarios, pero por sobre todo, cierto, la falta de promoción que existe desde el Estado acerca de la relevancia del cumplimiento de las responsabilidades parentales respecto de los hijos. Ahora bien, creo que además el hecho de que se hayan incorporado medidas en las leyes anteriores a esta, ¿no?, a este proyecto relativas al establecimiento, por ejemplo, de una pensión, de la retención judicial como medida principal para el cumplimiento del pago de la obligación alimenticia, ayuda. El registro de deudores de alimentos, yo creo que también va a contribuir, pero necesitamos una sociedad, un empleador, un mercado laboral que sea consciente de las dificultades o de los problemas que significa contar con trabajadores que incumplen sus responsabilidades parentales, porque eso también afecta a las jefas y jefes de familia que se ven envueltos en situaciones que son muy apremiantes para poder satisfacer las necesidades de sus hijos. Ahora, al tratarse de un problema estructural, yo creo que esta ley obvia el principal problema que tienen hoy día las deudores de alimentos y dice relación con el monto de la deuda y con quienes son los que sufren este incumplimiento. ¿A qué me refiero? En esta materia es verdad que identificar los instrumentos financieros y las cuestas bancarias del deudor puede ser de muchísima ayuda, pero lo cierto es que quienes incumplen de manera reiterada el pago de la obligación alimenticia son personas que o tienen trabajos informales y por lo tanto no tienen cuentas bancarias muy abultadas o instrumentos financieros relevantes o se trata de personas que realmente no pueden hacer frente al pago de la pensión de alimentos. El incumplimiento está entonces radicado principalmente en aquellas personas que no cuentan con un trabajo que les permite enfrentar de manera satisfactoria la obligación de alimentos que ha decretado o decreta un tribunal. Y en ese sentido lo que en mi opinión correspondería es que el Estado pueda hacer frente a este problema de incumplimiento, primero tomando medidas tempranas, cierto, que permitan enfrentar la desigualdad que existe hoy día en las rentas. Tanto UNICEF como Naciones Unidas han dado cuenta que el empeoramiento de la situación económica en los países tiene graves consecuencias económicas en los niños, especialmente en la contribución a su manutención y esta desigualdad se reproduce además en los servicios que son sociales y esenciales para satisfacer las necesidades de salud y de educación y de los niños. Y en ese sentido entonces es importante también que el Estado aborde esa dimensión del problema y no sólo aquella dimensión asociada al cobre. Por ello una medida que puede servir para acompañar este procedimiento es incorporar un sistema de asistencia a ambos padres, tanto al padre o madre jefe de familia como al padre o madre deudor, para que puedan cumplir sus responsabilidades parentales a través de ayudas suplementarias de mantención de sus hijos que se canalicen, por ejemplo, a través de un sistema de seguridad social. Además creo que ninguna de estas medidas puede sino ir acompañada de una fuerte política de promoción y de difusión entre los operadores jurídicos y entre todas las personas que permita relevar la importancia de satisfacer las responsabilidades parentales con respecto a los hijos en una sociedad como la nuestra. Y en ese sentido yo creo que en el mercado del trabajo podrían incorporarse mecanismos o certificaciones, cierto, donde el empleador cumple un rol de promoción en este sentido y donde se potencie la contratación de trabajadores que cumplen con sus obligaciones de alimentos, por ejemplo, o cumplen con sus responsabilidades parentales. Ahora, una estrategia más efectiva puede ser la subsidiariedad del Estado en materia de incumplimiento, promoviendo y desarrollando estrategias que permitan garantizar a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad un anticipo en el pago de esta pensión, por ejemplo, al tercer o cuarto, a los tres o cuatro primeros quintiles de la estratificación social, siendo el fisco entonces quien se haga cargo directamente del cobro de esta deuda frente al deudor. Con ello, cierto, facilitaría muchísimo la satisfacción de un derecho que es un derecho social, como el derecho a un nivel de vida adecuado de los niños, niñas y adolescentes. Hay una medida que quizá omití que podría ser también interesante y que tiene un carácter procedimental, pero que, claro, como la medida de, como esta estrategia subsidiaria que les comenté recién, puede también ser una medida costosa para el Estado, cierto, y es el establecimiento de tribunales que estén exclusivamente disponibles para la ejecución y el pago de, la ejecución y el cumplimiento en el pago de las pensiones de alimento. Hoy día tenemos tribunales de familia que se encuentran completamente sobre exigidos. Esta reforma lo que hace es sobre exigir aún más a los tribunales de familia en esta materia y, por lo tanto, una cuestión que sin duda debe ir acompañada de la incorporación de nuevas obligaciones para los jueces en relación con el cobro y el pago efectivo de las pensiones de alimento debería ser acompañada de la creación de instituciones que se encarguen específicamente del cumplimiento y de gestionar el pago de estas deudas. Porque, de lo contrario, esto simplemente sobrecarga a los tribunales de justicia, en este caso a los tribunales de familia, y como les indiqué anteriormente, al ser uno de los problemas que tenemos hoy día, la demora en el despacho de los apremios y la tardanza en la dictación de las liquidaciones y reliquidaciones, esto simplemente todavía va a implicar una mayor carga de trabajo para esa institución.